Bueno, muchas gracias por habernos invitado a compartir este rato con vosotras. La verdad es que, por una parte, estar aquí arriba hablando se me hace un poco extraño. Me impresiona tener gente aquí pendiente y escuchándome. Y es que durante la campaña de las municipales he ido muchas, muchas veces a escuchar a Ada, he escuchado también a Manuela, a Pablo, y estaba ahí donde estáis todas vosotras. Y ahora resulta que soy yo la que está aquí arriba y es un poco raro. Pero si me paro a pensar unos segundos, me viene de inmediato a la cabeza la idea de que debería ser cada vez menos excepcional y más habitual que gente de la calle, gente común, que conocemos de primera mano los problemas que nos afectan, participemos también en política institucional. Y nos lancemos, en este caso, a participar en una candidatura que se presenta al Congreso de los Diputados para las próximas elecciones del 20 de diciembre. Y es que la gente común que nos hemos encontrado en las plazas, que hemos participado en plataformas de afectados por la hipoteca, en las mareas, la gente que después también está en los círculos, o tanta y tanta gente que estamos hartas de ver cómo nos recortan derechos y libertades, que protestamos y proponemos, mientras los de siempre siguen ganando dinero y tomando las decisiones, resulta que ya estamos haciendo política desde todos esos lugares. Personalmente, hace ya unos años que, junto con mucha, mucha otra gente, he estado participando en la lucha por el derecho a la vivienda. Y puedo decir, y lo digo con muchísimo orgullo, que esa ha sido mi escuela. Un lugar donde he aprendido qué significa hacer política en mayúsculas. Un lugar en el que la solidaridad, la ayuda mutua y el aprendizaje colectivo son la base que permite construir y conquistar derechos que nos decían que no existían y que no iban a existir. Gente normal, aprendiendo cómo funcionan leyes que parecen complicadísimas y solo para expertos. Gente que empieza a señalar a los grandes responsables de esta estafa, bancos y gobiernos. Gente que gana fuerza en las calles y en los barrios. Gente que se une para evitar que se cierren camas en los hospitales, urgencias. Mujeres que luchan y tumban la ley Gallardón y se cargan a un ministro que pretendía gobernar nuestros cuerpos y nuestras vidas desde muchos lugares, desde todos esos lugares, la ciudadanía hemos demostrado ir muy por delante de aquellos que llevan gobernando nuestras instituciones desde hace ya ni se sabe cuánto tiempo. Nosotras tenemos muy claro que queremos ir al Congreso para conseguir que lo que se haga ahí dentro esté al servicio de las personas. Porque garantizar y proteger los derechos de la ciudadanía, es decir, nuestros derechos, es una prioridad para Encomú Pudem. Parar los desahucios, aprobar la dación en pago retroactiva. Importante este detalle porque Ciudadanos se lo va a olvidar, ya os aviso. Acabar con la ley BERT, la ley Mordaza, blindar los servicios públicos, poner todos los recursos necesarios para acabar con las violencias machistas. Todo eso son prioridades para nosotras. Pero además queremos una democracia de verdad, real, una democracia real. Estamos hartas de que se decidan cosas que afectan a nuestras vidas y que no aparecen en ningún programa electoral. ¿Cómo es posible que la Constitución se reforme en una tarde para asegurar pagar la deuda con los bancos antes que los servicios públicos sin que la ciudadanía podamos opinar? ¿Cómo puede ser que si casi el 90% de la gente en Cataluña queremos opinar en un referéndum sobre nuestra relación con el resto del Estado, ni PP, ni PSOE ni Ciutadans estén dispuestos a permitirlo? Está claro el concepto de democracia que tienen todos ellos. Y para nosotras la democracia no es eso, es mucho más que votar cada cuatro años. La gente común queremos que se nos escuche y queremos ser protagonistas de las decisiones que nos afectan. Todo lo que está pasando, todo lo contra lo que estamos lluitando, no cae del cielo, son las consecuencias de decisiones humanas. Pero esto lo hemos de agafar como una buena noticia, porque esto significa que otras decisiones humanas son las que lo pueden cambiar. Fer servir els diners públics pels hospitals o per rescatar autopistes, fer que les grans multinacionals paguin impostos o ajudar-les a evadir-los, apostar per l'autoconsum energètic o legislar a favor de les patroleres. Aquestes són decisions humanes i fer política és ser capaç de decidir tenint en compte quin és el teu objectiu. Els que governen això ho saben molt bé. Si es tracta de triar entre la salut de la població o els beneficis de les constructores, ells ho tenen molt clar. Jo treballo en un hospital on no mirem el número de comptes de la persona, sinó que mirem quin és el millor tractament que necessita. Estic molt orgullosa de viure en una societat on totes juntes hem aconseguit que això fos possible. Una societat que té molt clar que la vida o la mort d'una persona no pot dependre dels diners que tingui a la butxaca. Una societat on tenim clar que un nen no es pot quedar sense tractament perquè els seus pares no tinguin diners. I on tenim molt clar que una persona gran mereix la mateixa atenció, el mateix descans i el mateix carinyo tant si té diners com si no en té. Nosaltres com a societat ho tenim molt clar i per això tenim hospitals públics, centres d'atenció primària públics i escoles públiques. I això no ens ho ha regalat ningú. Això és així perquè totes hem entès que o ens cuidem les unes a les altres o no tenim cap futur digne com a societat. Anem a recuperar una democràcia que sigui digna del seu nom. Perquè quan ens aplegàvem a les places i cridàvem allò de no som mercaderies en mans de polítics i banquers i dèiem també volem una democràcia real. I això ho dèiem amb totes les llengües possibles i en això tots i totes estàvem d'acord i tots estem units en això. Quan dèiem això estàvem parlant d'un fet que és que aquesta democràcia fa molt temps que ha deixat de ser real. Que aquesta democràcia és un pou de polítics que s'han dedicat a la corrupció. Que quan es parla que la corrupció diuen en totes partes que tenen abans, tot el món no té alguna... No, perdoni. O sigui, a vostès els hi han intervingut la seu durant 14 hores buscant-li els papers. I això ha passat tant al Partit Popular com a Convergència. Vostès no són que tenen uns corruptes. És que essencialment la corrupció s'ha convertit en sistèmica. I s'ha convertit en sistèmica perquè és la forma que vostès no obeeixin els seus votants. Vostès obeeixen aquells que els corrompen. Vostès obeeixen aquells que els paguen, no aquells que els voten. I per tant hem d'acabar amb la corrupció no perquè sigui quelcom... No, també. Evidentment. Per exemple, la situació de fons públics, evidentment. Però hem d'acabar perquè és allò que corromp tots els principis democràtics. I per fer-ho, necessitem fer fora el Partit Popular. No hi ha altre. És a dir, en aquests moments el manteniment del Partit Popular al poder significa l'empobriment de les classes mitges, de les classes populars de tot Espanya. Significa la fi d'un futur millor pels nostres fills. Significa la fi de totes les nostres esperances. Hem de fer fora el Partit Popular. Però és que és més, és que el podem fer fora. I el 24 de maig vam guanyar molts municipis. I ara governem. És a dir, ja no som només aquella gent que deia no, això és la protesta en la calle. Los perros que ladran, deia l'Arnar, su resentimiento por las esquinas. No. Som aquells que governem. I governem de veritat. Perquè governem per la gent. No guarnem ni per les portes giratòries, ni pels bancs, ni per les èlits. I aquests que ja hem protagonitzat el canvi, sabem que hem guanyat. I com que sabem que hem guanyat, ja ens tornen a dir, no, ara muntam un Podemos de Dretches i així ho paramos. I ens tornen a dir tot això. Però sabem que el 20 de desembre se'ns han refutat. Si el senyor Mas... Bueno, si s'anés a casa estaria molt bé, també cal dir. Però si el senyor Mas segueix amb aquesta discussió psicodèlica de si és president de Catalunya o no és president de Catalunya, perquè el 20 de desembre totes les forces que van néixer en les ocupacions de CAPS, totes les forces que van néixer en els ciutadans i ciutadanes que intentaven resistir en el dia a dia, cuidant els seus fills, arribant a final de mes, i que van dir prou, van dir prou a totes aquestes forces que es van aplegar en els carrers, que es van aplegar a les places, que van assaltar els ajuntaments, que van arribar a la Unió Europea. Totes aquestes forces ens hem ajuntat. I ens hem ajuntat aquí en confluència, a Galícia en confluència, a València en confluència, i tots junts en Podemos. Perquè volem guanyar i perquè guanyarem. Perquè no ens mereixem altra cosa que guanyar i expulsar-los d'una vegada de les nostres vides. Gràcies. Jo crec que en aquest temps que queda ara, fins als eleccions, cal que volcar-se. Jo soc un votant de la CUP, però crec que ara, en aquest moment, cal que votar a Podem. Perquè no ens queda una altra. Jo em don perquè sé de política. Jo no he nascut ayer. He vivido moltes. Tengo una certa experiència. Me gustaría que la gent joven, ahora que dais ese paso, se ocupara un espacio que nos estan usurpando todos esos traidores. Podemos, quizá ara, és lo que jo viví i la gent mayor vivim quan entraron els socialistes en el año 82. Que se creu una ilusió. Luego nos defraudaron totalmente. Pero se creó una ilusión. La ilusión ahora está en Podemos. Se ha de cambiar la situación. La corrupción, no penséis que es el 3%. Eso es, nada, eso es, en un taller de carpintería, el serrín que ha salido allí. La corrupción es el 50%, el 30%, o que os pensáis que cuando hay una licitación pública en una obra, ¿por qué vale el doble? Porque hay ahí esos intercambios entre todos los que se meten allí la cuchara. Eso es la corrupción. Y eso hay que acabarlo. Y la gente trabajadora, los de clase baja, como yo, eh, porque eso de la clase media, no, somos todos clase media. Eso no es verdad. Somos clase baja. Aunque a mí, si me ponen a lado de un catedrático, no me siento en absoluto más bajo que él. Tendrá a lo mejor más dinero que yo. Pero yo no soy menos que él. Pero, como se mide por el dinero que se tiene, no somos clase media. Somos clase baja, en general, los trabajadores. Y, por tanto, hemos de apoyar a la gente que nos representa. Ya sabemos cómo han actuado los otros. Hemos de votar a los que nos han estado robando y siguen haciéndolo. Yo creo que, hombre, debemos de tomar nota y cambiar nuestro voto. Y ahora tenemos la oportunidad. Gracias. Aplausos.